Muy buenas gente, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gamma Plus. En el vídeo de hoy vamos a repasar las novedades que está preparando Meta para la aplicación de WhatsApp, novedades que van a llegar en este 2024 y van a cambiar por completo la aplicación. De hecho nos vamos a encontrar todo tipo de funciones que pueden parecer muy alocadas, pero que yo sinceramente creo que pueden tener bastante sentido. En fin, no me voy a adelantar, vamos a meter la intro y arrancamos. Y es que hay que reconocerle a la gente de Meta que poco a poco han sabido cómo mejorar esta aplicación. Yo por lo menos tengo la sensación de que a día de hoy ya no hay tanta distancia entre WhatsApp y otras alternativas. Alternativas como podrían ser Signal, Telegram y cualquiera de estas aplicaciones. Ahora, de cara a este 2024 pues han querido continuar con el ritmo que ya tenían, y por ello nos vamos a encontrar todo tipo de cambios que van a afectar a la aplicación y también a la versión para ordenadores y la versión web. Pero bueno, no me voy a adelantar y vamos a empezar ya por el primero de estos cambios. Y es que parece ser que de cara a futuro vamos a tener la opción de vincular un nombre de usuario a nuestra cuenta de WhatsApp. Esto en otras palabras lo que quiere decir es que ya no solamente se nos pueda localizar por el número de teléfono móvil, sino también a través de este nombre de usuario. Algo muy parecido a lo que sucede en las redes sociales, que por norma general tienes un nombre de usuario o también te pueden localizar por el correo electrónico. Ahora, seguramente muchos de los que me estáis viendo me diréis, oye Antonio, pero yo no quiero utilizar un nombre de usuario y que cualquier persona me pueda localizar. Bueno, ya te digo que yo creo que todo esto va a ser una cuestión opcional. Y también creo que para todos aquellos que os guste compartir estados o crear comunidades, va a ser una herramienta con la que vais a poder sacarle mucho provecho. Además de todo esto, yo creo que de cara a futuro nos van a dejar unificar el usuario en todas las plataformas. Es decir, que tengamos un nombre de usuario que afecta a WhatsApp, a Threads, a Facebook y también a Instagram. Continuamos con más novedades que van a llegar a la aplicación de WhatsApp. Y en este caso te quiero hablar de ciertos cambios que van a afectar al ámbito de la personalización. Y es que seguramente ya te habrás dado cuenta de que a día de hoy, la aplicación tiene los acentos en color azul o en su defecto en color verde. Es decir, todo el tema de los iconos, el tema de los mensajes no leídos y todo este tipo de historias. Bueno, pues parece ser que de cara a futuro vamos a poder elegir la paleta de colores que nosotros queramos para todo el tema de los acentos. Bueno, es cierto que no es la paleta que tú quieras, sino que en este caso vas a disponer de 5 colores para aplicar a todos estos acentos. Ahora sí que te diré que yo por lo menos espero que de cara al lanzamiento de la versión final podamos elegir el color que nosotros queramos. Y por tanto lo podamos combinar con el diseño de nuestro teléfono móvil. Cambiamos de tercio porque ahora toca hablar de una de las grandes novedades que van a llegar a todo el tema de las videollamadas. Y es que seguramente ya sabrás que durante el año pasado añadieron la opción de poder compartir la pantalla de tu teléfono móvil. Una de esas características que está muy bien si utilizas mucho todo el tema de las videoconferencias, pero que contaba con algunas limitaciones como era todo el tema de compartir el sonido. Bueno, pues efectivamente esto va a cambiar con una futura actualización. Y es que a partir de ahora pues vas a poder compartir cualquier cosa que estés escuchando. Puede ser una canción, un vídeo que estés viendo e incluso una película. Porque si combinas esta nueva característica con la opción que te comentaba anteriormente, digamos que ya no nos vamos a encontrar ningún tipo de limitaciones. Una de esas funciones que yo creo que son muy necesarias y que es cierto que llegan tarde, pero lo importante es que van a llegar también a tu teléfono móvil. Y ya que hemos empezado a hablar de todo el tema de compartir, toca hablar de una de esas características que a lo mejor es la más loca de todas y la que menos sentido tiene, que es todo el tema de compartir archivos con personas que estén cerca de ti. Esto es básicamente una solución alternativa a todo el tema de Nearby Share o también de Quick Share, pero en este caso de la mano de la aplicación de WhatsApp. Algo que básicamente te va a permitir enviar cualquier tipo de archivo a cualquiera de las personas que estén cerca de ti. Ya te digo que de cara al funcionamiento parece que nos vamos a encontrar una solución muy parecida a otras alternativas. Es decir, yo tengo mi teléfono móvil, abro la aplicación de WhatsApp y voy a poder ver en la aplicación todas las personas que tengan activada la opción de compartir cercano. A partir de ahí pues les voy a poder enviar lo que yo quiera. Podrá ser un documento, un vídeo, una foto o cualquier tipo de archivo. Es cierto que así de primeras mucha gente me dirá que no tiene sentido, porque ya contamos con muchas alternativas que están mucho más consolidadas en el mercado. Ahora sí que te diré que yo creo que si son capaces de implementarlo en todas las plataformas es la solución perfecta. Es decir, a partir de ahora que puedas enviar archivos independientemente del sistema operativo o de la plataforma que estés utilizando. Es decir, que cojas un teléfono Android y le puedes enviar un archivo a un dispositivo iOS. O en su defecto que tengas un dispositivo iOS y lo puedas enviar a un ordenador con Windows. Ya os digo que yo por lo menos creo que si son capaces de llegar a una buena solución va a ser una de las funciones más utilizadas que veamos en esta aplicación. Y toca ahora hablar de todo el tema de los canales. Una de esas funciones que a mí personalmente no me enamoran, pero hay que reconocer que la gente de meta pues oye, le sigue añadiendo funciones y las sigue mejorando notablemente. De hecho ha sido el propio Mark Zuckerberg el que ha anunciado las próximas novedades que van a llegar al apartado de los canales. Por un lado a partir de ahora van a ser compatibles todo el tema de las notas de voz. Es decir, los audios de toda la vida, pero en este caso llegados a los canales. También nos vamos a encontrar mejoras a nivel funcional, como por ejemplo podría ser todo el tema de añadir administradores. Y digamos que con eso se garantice que toda la información del canal pues oye, esté más o menos controlada. Y por último decirte que también vamos a contar con las encuestas, es decir, las clásicas encuestas que ya puedes utilizar en los grupos y que son básicamente el caos, pero en este caso llevados a canales con multitud de usuarios y de seguidores. Y por último y antes de terminar te quería enseñar dos novedades que te van a afectar si utilizas la versión web o en su defecto tienes la aplicación para ordenadores. La primera de ellas afecta a la versión web y es que parece ser que por fin la gente de meta está trabajando en el modo oscuro. Y esto es algo que puede parecer no tener ningún tipo de sentido, porque llevamos un montón de tiempo con la versión web y actualmente solamente contamos con el modo clásico. Bueno, pues parece ser que este modo oscuro va a llegar y además va a venir acompañado de un rediseño. Un rediseño que va a ser bastante sutil, pero que en este caso se va a llevar la barra de accesos directos a un lateral de la pantalla. Algo que a lo mejor no parece un cambio muy significativo, pero que creo que de cara a utilizar esta interfaz tiene mucho más sentido. Ahora, por otro lado y como te comentaba anteriormente, también nos vamos a encontrar algunas funciones nuevas si utilizas la aplicación para ordenadores. Y es que parece ser que la aplicación de WhatsApp te va a permitir configurar cualquiera de los periféricos que estén conectados. Con esto me refiero a todo el tema de la cámara, auriculares e incluso micrófonos. Algo que a día de hoy tenías que hacer directamente desde los ajustes de Windows o del sistema operativo y que hacían que todo este proceso pues fuese mucho más engorroso. Bueno, pues comentarte que todas estas opciones parece que van a estar integradas directamente en la aplicación. Y es que como te comentaba al principio del vídeo, parece ser que la gente de meta quiere darle un empujón en general a la aplicación. Es decir, no solamente nos encontramos algunas opciones que afectan a la aplicación para teléfonos móviles, sino que también nos encontramos que la aplicación para otro tipo de plataformas van contando cada vez con más herramientas. Herramientas que hacen de WhatsApp una aplicación perfecta mucho más allá de enviar mensajes a tus amigos y familiares. En fin, con todo esto hemos terminado de repasar los cambios que nos vamos a encontrar en WhatsApp en 2024. Ahora lo que quiero saber es qué opinas de ellos. Es decir, crees que con estos cambios tenemos una aplicación mucho más completa o por el lado contrario pues piensas que llegan tarde y ya no tienen sentido en esta aplicación. En fin, sea cual sea tu opinión pues ya sabes que como siempre me la puedes dejar en los comentarios y también en las redes sociales. En fin, con esto damos por terminado el vídeo de hoy. El vídeo en el que hemos repasado los cambios que van a llegar en 2024 a una de las aplicaciones más populares del mercado. Ahora simplemente comentarte lo de todos los días que espero que te haya gustado pero sobre todo que te haya sido útil. Y oye, que no te olvides que nos vemos en el próximo vídeo como siempre así que ya sabes, no te lo pierdas.